a las 9 y 34 vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy vamos a la ciudad de washington donde está laura deep laura es la directora del programa para venezuela de wola wola es washington office latinoamerica for latinoamerica la oficina de washington para asuntos latinoamericanos laura muy buenos días muchísimas gracias por acompañarnos buenos días gracias a ustedes por la invitación al programa laura cómo han visto ustedes desde esta oficina en washington la detención o secuestro como algunos lo han observado de la doctora rocío san miguel el día viernes a las 5 de la mañana en el aeropuerto de caracas esta es una situación que detiene a todo el movimiento de derechos humanos a las organizaciones internacionales y creo que la comunidad internacional en general muy preocupados rocío san miguel es una defensora de derechos humanos es una persona cuya organización que ella preside control ciudadano fue fundada en el 2005 es una persona que además tiene un fallo favorable de la corte interamericana de derechos humanos precisamente por un despido injustificado producto de la lista tascón en el año 2004 y además es beneficiaria de las medidas cautelares de la comisión interamericana de derechos humanos desde el año 2012 justamente para solicitar al estado que se protegiera su integridad su seguridad y su vida una persona que ha sufrido hostigamientos y amenazas por el trabajo que hace como defensora de derechos humanos y recordemos que esta detención se enmarca bajo lo que en el derecho internacional se reconoce como una desaparición forzada es decir el hecho de que quien está a la cabeza del ministerio público tarek williams ha haya emitido un tuit ayer diciendo a las 5 de la tarde que efectivamente fue detenida no significa que se conozca cuál es el paradero de rocío san miguel no significa que se conozca en este momento cuál es su condición de salud y de la información que se tiene hasta el momento no hay contacto entre ella y sus familiares ni entre ella y sus abogados de manera que en este momento todavía el caso se enmarca bajo una desaparición forzada hoy el 12 de febrero del año 2024 hoy se cumplen 10 años desde el inicio de esta práctica por parte del estado venezolano de detener y desaparecer forzosamente a las personas por un tiempo que además en años anteriores eran periodos de tiempo más cortos en este momento llevamos para tres días sin tener conocimiento de en dónde se encuentra rocío san miguel en todo caso laura el fiscal saab dice que está detenida en el tweet no es una manera oficial de informar pero además lo hace casi 60 horas después de la detención es decir 60 horas en las que rocío san miguel estaba prácticamente secuestrada has mencionado la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos a favor de san miguel y de otros tantos venezolanos de hecho la última vez que entrevistamos a rocío fue el pasado miércoles 7 a propósito de esa situación qué significa para ustedes en bola que no sólo el gobierno venezolano no acata la sentencia de la corte interamericana sino que además procede secuestrando en esto que como bien has definido es una desaparición forzada de la señora san miguel qué significa esto para bola en qué estado de indefensión están entonces los venezolanos nosotros como vemos esto cesar miguel es que hay y era una cosa además de esperarse en un año electoral digamos de esperarse en este contexto represivo vemos que hay un incremento desmedido de la represión a pesar de que un avance con los acuerdos de barbados y que una liberación de algunos presos políticos en diciembre inmediatamente vimos nuevas detenciones de otras personas de un sindicalista en el estado barinas vimos cómo se avanzó con las consultas públicas para aprobar la ley de fiscalización de las organizaciones no gubernamentales vimos el discurso de nicolás maduro en torno a la furia bolivariana y una serie de conspiraciones de manera que lo que estamos viendo es que en un contexto electoral en el que hay pues claramente un apoyo para una persona que ganó unas elecciones primarias que ha sido inhabilitada lo que vemos es un incremento de la represión que nos parece profundamente preocupantes porque desde bolas siempre hemos abogado a favor del diálogo creemos en la importancia del acuerdo de barbados en el reconocimiento entre venezolanos y en la reconciliación y precisamente además aprovecho para decir que mi última conversación con rocíos y miguel fue justamente sobre cómo encontrar espacios para la reconciliación de manera que esto es una un llamado de atención para el gobierno en venezuela para la comunidad internacional porque verdaderamente lo que vemos es que quienes ejercen este trabajo de defensa de derechos humanos son percibidos como enemigos internos son percibidos como personas de oposición a pesar de que no necesariamente en la defensa de derechos humanos tenga ningún tilde político y como bien lo ha dicho la misión de determinación de hechos de establecía por el consejo de derechos humanos de la onu en venezuela hay una política para silenciar y perseguir a quienes son de oposición o quienes son percibidos como oposición y dentro de ellos se enmarcan los periodistas se enmarcan también los defensores de derechos humanos y realmente en este momento cualquier otra persona claro la hora muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy gracias a ustedes la hora deep es la directora del programa para venezuela de wola wola es washington office for latinoamerica la oficina de en washington para asuntos latinoamericanos obviamente nos habló desde washington 9 y 41 minutos de la mañana en un momento regresamos con césar miguel rondón en conexión por éxitos 107.1 fm